¡Muy buenas noches y bienvenidos! Este es el resumen de noticias de la televisión pública. Dos minutos pasaron de las once de la noche. Nosotros estamos aquí para compartir con ustedes media hora de información. Lo más importante de lo que ha ocurrido en la Argentina y en el mundo. Buenas noches, Gabriela Previtera. ¿Qué tenemos en los deportes? Buenas noches, Pablo. Lo que tenemos es un nuevo escolta en este campeonato. Porque en la jornada de hoy ha ganado Gimnasia de Lima de la Plata frente a Colón de Santa Fe. Fue por la mínima diferencia, pero eso le permite estar muy cerca de la cima del torneo inicial de la primera división. Y esta noche también tenemos rock. Esta noche está con nosotros Maxi Martina. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va, Pablo? Hoy nos vamos a meter con otra parte del rock. Que es el arte. El arte que acompaña a las bandas. Tanto en los lanzamientos que hacen en los discos, como en los posters de bandas independientes a través de un artista llamado Santiago Pozzi, que después te cuento quién es. Santiago Pozzi. Muy bueno hablar de él. Muy bueno hablar de arte, de arte y de rock. Y de todo eso con Maxi Martina en minutos nada más. Nosotros comenzamos con este programa. Arrancamos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Conflicto en Educación. Los colegios Mariano Acosta, el Normal Uno, el Lenguas Vivas y el Nacional de Buenos Aires permanecen tomados por los alumnos que rechazan el intento de modificación que está planteando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La toma del Mariano Acosta en el barrio porteño de Balvanera se mantiene por tiempo indeterminado. Es en repudio a la aplicación del plan piloto de la reforma curricular que prevé el recorte de orientaciones y materias en la escuela media. Y lo que se está buscando es, de alguna manera, por así decirlo, nivelar para abajo. Esto lo vemos en cuestiones tan elementales como recortes a materias transversales hoy en día en la educación pública, como son historia, geografía, cívica, en cuarto y quinto año, que esto no está garantizado. Nosotros le damos petitorio, hicimos fundamentaciones varias de por qué tenemos que tener historia en cuarto y quinto año y realmente hoy no se nos da respuesta. No podemos permitir que los chicos que ingresen a la escuela media se vayan sin saber quién de historia argentina, sin saber quién fueron los presidentes anteriores, quién fue Perón, por ejemplo. Todas estas cuestiones y mayores son cosas que nosotros, como movimiento estudiantil, no vamos a ceder bajo ningún punto de vista. Consultado sobre el tema, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Ossileoni, se manifestó en contra. Dijo, queremos que haya clases en todas las escuelas sin distinción, sean de la ciudad o de cualquier provincia. Nunca estuvimos a favor, por más que hoy se distorsione, siempre estuvimos en contra, estuvimos a favor de la participación política, no de las tomas. Creemos en el diálogo, estamos trabajando en el Consejo Federal. Lo que hay que hacer es seguir discutiendo en lo que a nosotros respecta, vamos a trabajar, estamos trabajando, no vamos a trabajar en el Consejo Federal para que haya la posibilidad de repensar de las 10 orientaciones que hay, alguna más para dar satisfacción a las demandas de algunas escuelas de la ciudad. El abogado querellante que representa a la mayoría de las víctimas del choque de trenes en Castelar responsabilizó al motorman, Gregorio Dalbón. Acusó además a los gremios ferroviarios de haber mentido al afirmar que los frenos no funcionaban. Para el letrado, el maquinista incurrió en una negligencia muy grave que rosa algún tipo de circunstancia intencional porque había señales sonoras, visuales e instrumentales que podía manejar, además de cuatro posibilidades de frenado y ninguna utilizó. Dalbón consideró también que el juicio por el accidente de Castelar comenzará antes que el de la tragedia de Once, ocurrido 16 meses antes, debido a la pésima y demagógica instrucción del juez Bonavio. Por su parte, el fiscal de la causa, Sebastián Basso, adelantó que pedirá al juez federal Jorge Rodríguez el procesamiento del maquinista Daniel López por estrago culposo, seguido de muerte, desestimando el pedido de la querella de agravar la imputación a estrago doloso. Esa pericia es bastante categórica en cuanto señala que el tren funcionaba perfectamente, que los frenos andaban bien y que el maquinista al momento del impacto circulaba a más de 60 kilómetros por hora. Había señales lumínicas que le indicaban que tenía que parar. El maquinista no paró y no hizo ninguna maniobra para activar ninguno de los distintos sistemas de frenos que tiene el tren. Por lo tanto, por lo menos para los ojos de la fiscalía, es indudable después de la pericia que el responsable de este accidente es el maquinista. Elisa Carrió y Pino Solanas lanzaron la lista de candidatos a la legislatura porteña del Frente UNEN. Carrió, por su parte, tuvo críticas muy duras para el ministro porteño Diego Santino. Los candidatos porteños de UNEN, encabezados por Lilita Carrió, Martín Lustó y Pino Solanas, hicieron su presentación ante la prensa. El acto se desarrolló en un hotel céntrico colmado de militantes. se sale con derechos ciudadanos, se sale con libertad y se sale con gobernantes que no solo prometan, sino que den cuenta con su vida y con sus actos de que realmente son honestos y no pactan con los peores sectores del Estado. UNEN es una nueva y enorme posibilidad para desplegar conductas ejemplares. Pero UNEN nunca va a ser el lugar ni el mascarón de proa donde se reiteren políticas corruptas del país. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, también presentó su lista de legisladores, la lista del PRO, por supuesto, encabezada por Iván Petrena. Yo soco que medidas concretas puedan aportar qué legislaciones concretas puedan aportar de la legislatura. Mirá, yo estoy aprendiendo, obviamente, pero mi interés dentro de la filosofía ha sido algo que se llama la opción preferencial por los pobres. Y ha sido un interés académico de hace los 15, 20 años, más o menos. Y mi idea es tratar de incorporar esa perspectiva a la formación de políticas públicas. Tener en cuenta siempre la postula, la perspectiva, las posibilidades, de los más vulnerables cuando uno implementa políticas públicas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner participó de un acto donde se inauguraron nuevas instalaciones de la empresa Sancor. Allí habló de que ahora el nuevo desafío es la innovación tecnológica. En su discurso, la presidenta se refirió al valor agregado de la industria láctea como la década ganada en ese sector. La tonelada de leche en pólvora común que se exporta está a 4.600 dólares. La leche con valor agregado que sale de esta planta está entre 8.000 y 9.000 dólares. Para que se den cuenta, agregando valor, tecnología e inversión es el doble de lo que se logra. Las obras que inauguró la presidenta acá en Sancor, Chivilcoy, son de actualización tecnológica para la elaboración de leche esterilizada con una inversión de 80 millones de pesos y la incorporación de 250 puestos de trabajo que se agregan a los 4.700 que tiene Sancor en todo el país. Al hablar sobre las obras inauguradas por teleconferencia, entre ellas la digitalización de DirecTV en Martínez, Cristina Fernández de Kirchner señaló la influencia de los medios en la sociedad. Uno va por los barrios, en las villas y ve también las antenitas y por ahí algunos siempre, yo me acuerdo cuando era chica y criticaban a los barrios carenciados o a las villas, ay, si quieren vivir ahí, si tienen hasta televisión, a lo mejor le critican la antena de DirecTV. Yo digo, ¿cómo le lavan la cabeza a algunos sectores de la sociedad? Y no debiera ser así, porque son los sectores que más oportunidades de instrucción y educación han tenido, pero muchas veces no les permite tener una propia mirada sobre las cosas. Entonces tienen la mirada que otros le meten todos los días como el pájaro garbindero acá dentro. ¿Qué decían de Perón? De la masificación de la gente, ¿no? ¿De qué usaban al peronismo? De que masificaba el pensamiento. ¿Y no se pusieron a pensar todos ustedes que a lo mejor un señor que también vive acá hace lo mismo y los hace pensar a unos cuantos lo mismo? Sería bueno que... Sería bueno... Sería bueno... Sería bueno que eso... Sería bueno que eso que... Algunos le criticaban tanto al peronismo y necesitaban sentirse diferentes, pensando diferente. No piensen ahora cómo los hacen pensar a todos igual, sin que se den cuenta desde un aparatito repitiendo todo el día la misma cosa. Y ahora tenemos más información en este picado de noticias. El abogado de la empresa Litoral Gas pidió la recusación del juez que investiga la tragedia de Rosario porque considera que prejuzgó a los directivos de la compañía. La explosión fue el 6 de agosto y murieron 21 personas. El director del RENAR, Matías Mole, puso como ejemplo la masacre de Washington donde un tirador mató a 13 personas para fundamentar su rechazo al libre acceso a las armas de fuego. El funcionario destacó que en la Argentina se incrementaron los requisitos para adquirirlas. Los requisitos son ser mayor de 21 años, mostrar una identidad, tener una idoneidad en el manejo de las armas de fuego, estar apto psíquica y físicamente, mostrar que los medios de vida son lícitos. La justicia indagó a dos enfermeras, una fotógrafa barrial, una trabajadora del SENASA y a un médico por la causa que se abrió de oficio tras la represión donde la policía metropolitana destruyó un taller protegido del Hospital Borda el 26 de abril pasado. Cambiemos ahora de tema, nos vamos al Congreso Nacional porque el proyecto de ley del presupuesto 2014 obtuvo dictamen de comisión en la Cámara de Diputados. Nosotros por definición, cuando no estamos de acuerdo, creemos que los que tienen que construir el quórum son los que llevan el proyecto adelante. Este presupuesto debió discutirse de otra manera, nosotros no estamos de acuerdo con el trámite que ha tenido, se llegó al extremo, esto nunca pasó, de que los funcionarios vengan antes de que nosotros tengamos el material. Todos estos años, en donde también hubo problemas en el debate presupuestario, por lo menos teníamos el material antes que vinieran los secretarios. Ahora, ni eso ocurrió. Yo recordé otros momentos incluso que me tocó vivir donde el presupuesto era primero discutido en las oficinas del Fondo Monetario Internacional, afortunadamente la Argentina desde el 2005 no recibe una misión del fondo, y previo a ser traído al Congreso, donde los márgenes de discusión no eran justamente amplios. Y además, insisto, estas vocaciones, lo que tiene que medir, me parece, cualquiera que mira la política presupuestaria, el ciudadano común que me esté escuchando, es que durante todos estos años no hubo ninguna crisis fiscal en la Argentina. Ni se encontraron de golpe con un apurado impuestazo, ni se encontraron de golpe con un sobreendeudamiento para sufragar un déficit monumental. Digo, antes discutía mucho el presupuesto, ahora la realidad es que después tenían que salir a tomar 15 o 20 mil millones de dólares de deuda en el mundo para sufragar ese presupuesto. Creo que esto es mucho más racional y mucho más ordenado. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, suspendió su visita oficial a los Estados Unidos, programada para el 23 de octubre, por no quedar satisfecha con las explicaciones dadas por Washington sobre el espionaje a sus comunicaciones, las de sus asesores y a la estatal petrolera Petrobras. Hace 10 días, durante la cumbre del G-20 en Rusia, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se comprometió con Rousseff a dar una explicación en una semana, plazo que no cumplió. La decisión de suspender el viaje la tomó Rousseff luego de entrevistarse con su canciller, Luis Alberto Figueiredo, quien volvió de Washington sin respuestas por el espionaje hecho con intención económica y comercial, según dijo la mandataria, por robar información en Petrobras sobre las enormes reservas de petróleo y gas en aguas ultra profundas de la llamada capa presal en el litoral atlántico. Llega en este programa el momento de los deportes, llega el momento de Gaby Provitera. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos fútbol? Tenemos fútbol para hablar en la jornada de hoy. Un partido postergado de ayer que tiene que ver con la primera división y otro que habla de la B Nacional, de un partidazo que se ha visto esta tarde, el equipo dirigido por Matías Almeida, estamos hablando de Banfield, goleó 3 a 0 al líder que tiene la divisional, Defensa y Justicia. Gran triunfo de este conjunto del sur del Gran Buenos Aires de Banfield que con este 3 a 0 se pone muy cerquita del líder de Defensa y Justicia, solamente a dos puntos. 17 son los que tiene el taladro que en la jornada de hoy y en el segundo tiempo concretamente hizo absolutamente todo. Dos viejos hombres de River, Matías Almeida por un lado, Diego Foca por el otro. Allí se saludaban en la previa de este partido. Y Defensa y Justicia tuvo lo suyo. No por nada era el invicto que tenía la categoría de todos los partidos que había disputado en este Nacional B. Tenía cinco victorias, un empate y en esta séptima fecha fue con todo en busca de la victoria. Si veíamos el palo, le decía que no. A Defensa y Justicia, pero se han en segundo tiempo. Nahuel Yeri a los nueve minutos iba a marcar este golazo para poner el 1 a 0. Nada que hacer para el buen arquero que tiene el conjunto visitante. 1 a 0 arriba estaba el taladro de Matías Almeida y en pocos minutos lo iba a liquidar. A los 34 minutos el ex-viver, Nicolás Domingo. Volante central tenía esta definición y el 2 a 0 parcial. Para el local, que obviamente quería descontar y ponerse como escolta del campeonato y 4 minutos después, perdón, 2 minutos después, Chávez ponía las cifras definitivas. 3 a 0 ganó y goleó Banfield que juega muy bien en esta B nacional y que con esta victoria logra ponerse a tan solo 2 puntos, insisto, del líder que hasta ahora sigue siendo Defensa y Justicia. Y el líder de la primera división es Newells y muy cerca a un punto nada más ha quedado Gimnasia de la Plata en el partido postergado de la jornada de ayer por las malas condiciones climáticas y por lo mal que estaba el campo de juego terminó consiguiendo una victoria frente a Colón y es escolta. El conjunto dirigido por Pedro Troglio que ganó tan solo 1 a 0 frente a Colón de Santa Fe dejó atrás de esta manera dos partidos sin poder conseguir una victoria. Se suma la línea de Arsenal y San Lorenzo y lo más importante en la previa al clásico termina consiguiendo una victoria porque va a jugar frente a Estudiantes de la Plata el próximo fin de semana. Gran atajada aquí. del arquero de Gimnasia de la Plata en esa situación fíjense en esta en la línea se salva Gimnasia de lo que podría haber significado el gol de Colón bien por Fernando Monetti y compañía para salvar allí la Valla del Lobo y mucho mejor aún en esta situación la defensa y el buen arquero de Colón Germán Montoya ayudado allí por Landa el Coba Carnielo todos los que trataban de sacar la pelota hasta que en el segundo tiempo iba a llegar el único gol del partido José Correa a los 29 minutos casi 30 iba a marcar el único tanto de este partido aunque el árbitro y acá se nota claramente que no es gol de Correa aunque se ha que festejarle el gol es de Carnielo en contra y allí en esa situación se ve claramente que el gol había sido en contra de la propia Valla una de las últimas del partido ya en tiempo de descuento lo tuvo Gimnasia de La Plata se lamentaban todos no podía por allí Gimnasia poner un tanto más Rasich y Pereira dos de los puntos más altos que ha tenido el conjunto de Pedro Troglio que en la jornada de hoy ganó 1-0 se terminó de esta manera la séptima fecha y además es un nuevo Colta de Camper y de los deportes pasamos a lo que se conoce en este programa como la polémica del día mirá mirá ahí tenés la polémica del día Caripelas por 500 Mendiguren usted lo ha dicho José Ignacio de Mendiguren vuelve a poner sobre la mesa el famoso círculo rojo tengo miedo usted le tiene miedo al círculo rojo Maxi a todo círculo rojo le tengo miedo lo bien que hace lo bien que hace Mendiguren que dijo el círculo rojo existe dijo Mendiguren es un movimiento destituyente pero trajo algo novedoso dice que Macri habló de eso porque a él no lo dejaron formar parte claro como a él no lo dejaron entrar al círculo rojo Macri salió a hablar de este tema y Mendiguren fue a fondo y le pide a la justicia que investigue lo antes posible este tema volvemos a hablar entonces del círculo rojo el círculo amarillo quería Mauricio eso lo pasa no me cambien de color después de toda la campaña que sigue le cambiaron los colores y se le complicó todo pintamos todo amarillo y ahora me vienen con el círculo rojo así no es nos vamos a ir al corte pero ¿con qué nos vamos? nos vamos a ir viendo algo muy muy lindo que subió Bruce Springtine a su página después de que el jefe se presentó este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires grabó una sorpresa un regalo digamos algo que ya venía haciendo porque en Chile también lo hizo con una canción que se llama Manifiesto de Víctor Jara en este caso grabó una versión acústica muy muy linda de Solo le pido a Dios cantada por él en español dijo que la conoció a través de la voz de Mercedes Sosa que la verdad que no se sentía seguro como para cantarla en vivo pero no quería dejar de hacerlo y esto es lo que el jefe regaló a los fans aquí argentinos una hermosa versión con León se conocieron en el 88 cuando fue Amnesty que estuvo ahí Gieco como una de las figuras estelares y Bruce Springt que también nos vamos entonces disfrutando disfrutando de esto un corte y ya volvemos a los resumos de noticias de la televisión que no se encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente que no me abofete en la otra mejilla después que una gara me agrandió esta suerte solo le pido a Dios que la guerra no me sea diferente es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente que no se llaman ¡Gracias!